Puede ser la noche clara, se brilla en su mirada Sé algo que ella tiene, el aroma que le envuelve, la manera tan extraña De jugar sobre mi espalda, las burbucas en la copa, el carmín sobre su boca Puede ser la fantasía, que ahora pasa por su bebé Ese andar tan subvestido, tan pausado de repente, el color de su vestido Ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, es de algo que enloquece Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el juego del amor La manera tan sensual, a la hora de insinuar, me la llene de pasión Me fascina esa mujer, su manera de querer, me ha robado el corazón, mi amor Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el juego del amor Puede ser la fantasía, que ahora pasa por su bebé Ese andar tan subvestido, tan pausado de repente, el color de su vestido Ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, es de algo que enloquece Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el juego del amor La manera tan sensual, a la hora de insinuar, me la llene de pasión Me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el juego del amor Díganlo, que síguelo, que se salva La reina, su mirada, su caminar, esa manera de amarme Esa manera tan tierna de dar amor, el truco para enamorarme Me fascina su mirada, su caminar, esa manera de amarme Ese es algo que ella tiene, el aroma que la envuelve ¡Eh! 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 Te pasina su mirada, su caminar, esa manera de amarme Esa manera de amarme Y me fascina cuando camina como bebida Ella es divina Me fascina su mirar, su caminar Esa manera de amarme Que manera tan sensual Cuando quiere acariciarme Gracias